10 con 46 minutos, así para irnos adelantando, nos vamos a quedar con este tema que ya vamos a estar hablando con ellos en cabina. En breve, en breve, en breve, la entrevista con Barahona Band. Tenemos la entrevista en estos momentos con el señor José Lara, él es el director musical de grupo Barahona Band y tengo también acá en cabina, en estos momentos, en cabina del 96.5, al Chele Otero, a famoso, así conocido popularmente como el Chele Otero. Él es el representante de la agrupación, pero vamos a dar también paso a la llamada porque vía teléfono tengo en estos momentos a José Lara, que es el director musical de esta agrupación. Muy buenos días. Muy buenos días, Evelin, y un saludo para toda la audiencia de Radio Agape. De Radio Agape, por supuesto, es un placer enorme escucharle desde tan lejanas tierras, desde Nueva York, ¿verdad? Sí, estamos aquí en Nueva York por ahora y vamos a estar por ahí, pues, el 16 en el Tópico Inn, en San Miguel, en el Festival Gastronómico. ¿El 16 de? El 16 de hoy de noviembre. El 16 de noviembre, excelente. Bueno, el día de hoy nos andan promocionando tres temas, ¿verdad? Sí, es un pupurrí de Barahona Band que se hizo hace poco. En ellos se incluye, pues, tres temas musicales en cortos, pues, es un pupurrí sabroso que se mezcló hace poco. Sí, sí, bueno, acá también estamos con, ¿qué nos dice el Cherle Otero?, que es el representante de estos tres temas, ¿verdad? Porque ya estaba, ya estaba ese Tumequemas, que es como lo más, lo primero de ellos, ¿verdad?, de Barahona Band, pero ahora nos traen un pupurrí. Así es, Barahona Band, como lo menciona por ahí don José Lara, que popularmente se escucha ahí en los gritos de las cumbias, de la José Lara, ¡dale, cachimbo! Así, cachimbo es una frase popular a los que le tocan el saxofón. Entonces, cuando le dicen, dale, cachimbo, es cuando tocan el saxofón, que lo toque, ¿verdad?, que lo toque. Bien, Barahona Band es un proyecto de varios años, el cual ahora se está dando a conocer, y en especial ya ha venido a sonar a las radios de acá, de San Miguel. Está sonando en Radio Vágape, y nada más, pues, la oportunidad de escuchar estos temas, el pupurrí, y la oportunidad de regalar dos discos, los discos originales de Barahona Band, que te van a quedar a ti, Evelyn, si los podemos regalar al aire, la gente los puede ganárselos por una llamadita. De alguna manera, pues, Barahona Band está ahí, ahí, con la cumbia musical salvadoreña. Bueno, esa es una agrupación de acá de la zona oriental, ¿verdad? La agrupación, la agrupación en sí viene del Departamento de La Paz, Cantón Barahona, que por ahí está don José Lara, que puede darnos un mejor detalle acerca de Cantón Barahona, ¿qué es y dónde está Cantón Barahona? La agrupación, pues, es del Departamento de La Paz, el nombre, pues, de Barahona Band, pues, se le ha dado en honor, pues, al nombre del Cantón Barahona, pues, considerado, pues, la cuna musical de La Paz, ya que, pues, de ese cantón, pues, vienen, pues, varios artistas y orquestas y músicos de la zona de La Paz. ¿Y hace cuánto nace este proyecto, don José? Este proyecto ya lleva un par de años y estamos ahí, pues, tratando, pues, de sobresalir y gracias, pues, por el apoyo, pues, que nos han dado la gente, ya nos están dando, ya nos estamos dando a conocer bastante, gracias a las radios que nos apoyan. Así es, este, son, estos temas son 100% originales de la agrupación, ¿no hay covers? No, no hay ningún cover en los 10 temas, bueno, la producción, pues, es de cuenta con 10 temas musicales, todos originales, de su servidor, pues, José Lara y el señor Oscar Flores. Bueno, entonces, ahí estaba el señor José Lara, director musical, dándonos detalles, ¿verdad? ¿Cuándo, más o menos, ya hace un par de años, dice, nace este proyecto, que nace allá en el departamento de... Departamento de La Paz. De La Paz. De La Paz. De Cantón Marahona. Haciendo honor. Haciendo honor a Cantón Marahona. Ajá, el grupo lleva el nombre en honor a Cantón Marahona. La cuna musical, conocida como la cuna musical de los artistas. No salen muchos artistas reconocidos. Es importante, Evelyn, recordar a la gente que no es una agrupación cualquiera, por el hecho de nacer hace 7 años, 6 años, 8 años. Una agrupación, un proyecto de muchos años. Aquí va, proyectada, talento, proyectado talento migueleño, salvadoreño, en todo el Salvador prácticamente, en el exterior también. Como te lo mencionaba, don José, primeramente Dios, ya está confirmado, ya está confirmado la presencia de Barahona Van en el Festival Gastronómico de la Cámara de Comercio. Este es el próximo 16 de noviembre y ahí nos vamos a ver tocando en vivo la música de Barahona Van. Bien, la oportunidad para que la gente se pueda ganar uno de los discos que tenemos por acá, Evelyn, si es posible. Te mando la línea telefónica de acá de tu cabina para que se lo puedan ganar con dos llamaditas, dos personas, se puedan ganar un disco original de Barahona Van, donde van los 10 temas originales de esta agrupación. Bueno, yo creo que vamos a tener que esperar para poder tener libre el teléfono. Bueno, ustedes amenizan todo tipo de eventos, ¿verdad? Así es, así es. Si amenizamos fiestas, fiestas sociales, todo evento social, estamos trabajando con algunas alcaldías. Estuvimos el pasado domingo fin de mes en Chinameca, Chinameca en el Festival Gastronómico del municipio de Chinameca. Ahí estuvieron ellos tocando y así la predicción va para otros lugares de todo el territorio oriental, que es donde interesa que ellos se den a conocer. Los números de teléfono donde pueden contactar a Barahona Van es un número de teléfono, es un celular, 7514-4380. Es el número 7514-4380. Es el número de teléfono donde pueden contactar para tener más detalles acerca de esta agrupación. Bueno, excelente. Ya está... Bueno, tenemos en estos momentos, vía teléfono, a José Lara, es el director musical, pero ya ha escuchado usted que esa es una agrupación que, bueno, está administrando todo tipo de eventos y también, pues, el Chele ya nos brindaba también el número telefónico. Quería preguntarte de qué está compuesto el popurrí, don José, de qué está compuesto el popurrí. Y ahí lo tenemos de fondo en estos momentos. Bueno, el popurrí te compuesto de un tema que se llama Paracolombia. Es un homenaje para la cumbia colombiana, para los colombianos que son los duros, pues, de lo que es la cumbia, pues. Y luego, pues, hay otras canciones ahí que son todo tipo de cumbia y terminando, pues, con un porro que se llama El Pachangón. Así es. Bueno, dura siete, ¿verdad? Siete con cuatro. Así que está bueno esto para... Hoy que ya se viene la Navidad, don José, a todo el mundo. Está bueno para la Navidad. Es un popurrí navideño, sí. Excelente. También tienen el... Este es nuevo, ¿verdad? Linda Bonita. Linda Bonita es un tema que también está en la producción, pero es un tema que no hemos promocionado. Y, bueno, decidimos, pues, ponerlo en el popurrí. Ustedes escriben... ¿Quién escribe ahí las letras de las canciones? Las escribo yo. Ah, ustedes. Y los tratores, entre los dos, pues, ambos, pues, compartimos ideas. Y, en lo musical, pues, sí, directamente soy yo el que hace los arreglos musicales. Ah, bueno, excelente. La meta maestra, entonces. Sí. Bueno, bueno, don José, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista y la información y traernos también esos temas que van a quedar acá en Ágape para que la gente los pueda solicitar. Bueno, sí, muchas gracias, pues, un saludo, pues, a toda la audiencia de Radio Ágape y espero, pues, que sea de su agrado. Así es, por supuesto. Y estos cumbiones, ¿cómo no van a ser del agrado de la gente? Sé que somos 100% cumbianveros. 100% cumbianveros. Así es. Bueno, excelente día para usted y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, entonces. Pase buenos días. Bueno, gracias, igualmente. Buen día. Y hoy sí vamos a ver ahí. Está habilitado en estos momentos el 2661-2214 para quienes quieran llevarse estos CDs que son 100% originales. Nada, Chabelo, señores. 100% originales. Son solamente dos discos. Dos personas se los pueden ganar, Eveline. Y, pues, gracias, de verdad, por la oportunidad que nos han brindado. Gracias a Marlon como director de Radio Ágape Oriente. A ti como locutor también. Vamos a la línea. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Bueno, Rafael, yo soy vivo de un músico que ya falleció, pero familia de músicos de Guadalajara. Ajá. Yo les deseo muchos éxitos a mis, bueno, a los muchachos de, 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 de esta... ¿De la agrupación? ¿De Barahona van? De la agrupación. Va excelente. ¿Usted se quiere...? Me gustaría, me gustaría que me regalara mi CD también. ¿Va el CD? Bueno, excelente. Venga, venga a traerlo, ya. Ya, si quiere, venga a traerlo. Bueno, bueno, aquí se lo entregamos. Ok. Ahí está. Tenemos un CD más en estos momentos disponible. El 2661-2214, música de Barahona van, señores. Si usted quiere bailar a todas, el 2431. Bueno, en estos momentos que tenemos carnavalitos todos los días, pero ya se viene, ya se vienen también esas fiestas especiales en casa y en familia, ¿verdad? Ahí va a tener su CD usted, señor, para que lo pueda poner a la hora que usted quiera. Tenemos un CD más en estos momentos de Barahona van, 2661-2214 disponible. Marca si te lo querés llevar. Así es que, bueno, gracias también al Chele que nos ha venido a visitar el día. Vamos a la línea. Hola, buenos días. Hola, ¿me pueden recordar el disco? El CD, ¿cómo se llama la agrupación? Barahona van. Ah, excelente. Deme su nombre. Graciela Milet. Graciela. Gracia. Gracia. Bueno, ya está. Lo puede venir a recoger. Bueno, gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias, Gracia. Ahí estamos. Entonces, Cheleito. Ahí está. Quedamos listos ya, servidos. Ahí está la cumbia nacional, 100% nacional. Buena cumbia. Los que tengan oportunidad de asistir al Festival Gastronómico de la Cámara de Comercio, el 16, ahí en el Hotel Trópico Inn, van a tener la oportunidad de ver esta agrupación. Y seguimos con la cumbia, como dice Oscar Flores, que le da sabor. Y José Lara, dale, cachimbo, los que vayan de la cumbia. ¿Vos sos parte de la agrupación o sos lo representante? Soy representante prácticamente de ellos. Ay, yo pensé que te echabas ahí un par de canciones. Tal vez se molesta, don José Lara, en enseñarme a cantar, ¿verdad? Enseñarme a cantar, a modelar mi voz para poder cantar. Pero mientras estamos ahí representándolos a ellos, muy orgulloso de hacerlo. La verdad, son una muy buena agrupación. Y esperamos que la gente de la zona oriental los tome en cuenta, porque no se van a lamentar de tener una buena agrupación como esta. Bueno, repetimos nuevamente el número telefónico. Ahí pueden llamar, será bien atendido. Y le vamos a dar información de los precios de Barahona Pan, los caballos de la cumbia. Excelente, nos quedamos entonces con Linda Bonita, de Barahona Pan. De la cuna musical de la paz. Barahona Pan. El día que la conocí, yo me enamoré. El día que la conocí, yo me enamoré. De su chita carayeta, de su hermoso cuerpo, de su cinturita, de su caminar. Cuando yo la vi, yo me enamoré. Cuando yo la vi, yo me enamoré. Me gustó el estilo de ella bailar. Ay, qué sabrosura. Y qué movimiento espectacular.